Talento Bolivia Ayer vivimos la final de Talento Bolivia categoría grupales. Mitahori y Kuldan se enfrentaron una vez más en la pista de baile, al ritmo de Ache y Cha Cha Cha. Lamentablemente el grupo Mitahori no obtuvo la calificación esperada, ya que ellos dejaron de esforzarse en la presentación, lo cual fue destacado por el jurado. Lamentablemente Mitahori, ustedes se han hundido solos, su bailarina la han dejado quieta, son tres, la tenía que haber movido y la han abandonado. Lo siento mucho, se sienten ganadores, pero hoy no ganan la final. El ejemplo que han dado ahora a la población es lo peor que han podido hacer. Ustedes han entrado vencidos antes de que terminara la competencia, se han dedicado a caminar, es una falta de respeto para la gente que los ha apoyado y ha creído en ustedes para el final. Sea como sea, cuando uno entra a un concurso tiene que aprender a estar hasta el final, ustedes han entrado derrotados, no debieron haber entrado así. Son muy talentosos, lamentablemente, pese a lo que haya pasado anteriormente, ustedes tienen que aprender a ser profesionales, demostrarlo en el escenario y bueno, hoy no lo han demostrado. El grupo Cool Dance dio su mayor esfuerzo en la pista, así lograron ser los ganadores de Talento Bolivia categoría grupal. Ellos están muy felices y agradecidos con la producción y toda la gente que los apoyó y dedican el triunfo a la ciudad de Oruro. Gracias, felices y contentos por este premio que hemos conseguido. ¿Cómo se sienten? Están llevando los ganados a Oruro. La ciudad de Oruro ha ganado Talento. Claro que sí, nos estamos muy, muy, muy felices, estamos muy contentos. Creo que ya hemos cumplido la meta que nos hemos propuesto al principio del concurso. Y bueno, agradecer en principio a todos, a Dios primeramente, después a nuestras familias que nos han aguantado tanto durante estos cinco meses de concurso, al público, a nuestros fans, a toda la gente que nos ha seguido, a toda Bolivia, no solamente de Oruro. Entramos con esa mentalidad de querer ganar y vamos a ganar y hemos ganado. Pero humildemente le decimos muchas gracias a Diosito, a nuestros familiares que nos han apoyado mucho. No saben cuánto los queremos, los queremos mucho, Oruro, la verdad, nuestro corazón y lo hemos hecho por ellos. Muchas gracias por todo. Amigos y compañeros de Talento Bolivia estuvieron en la final de categoría grupal. Felicitan a Cool Dance. Felicitarles a los de Cool Dance porque lo que hicieron era impresionante. Felicitarles porque ha sido un digno vencedor el grupo Cool Dance. Estoy muy feliz que hayan ganado ellos porque son unas personas con mucho talento. La producción de Talento Bolivia se sorprendió con las declaraciones del grupo Presea Family. Decir a toda Bolivia, no ganó La Paz, Oruro, Santa Cruz, ha ganado Bolivia y ha ganado el periodo de Talento. Y feliz la verdad. Bueno, la verdad se ha hecho justicia como dice Cristian y la verdad así tenía que ser. Así que a mi Tahori la ponele más garra, ¿no?